Bueno, mire, contento, alegre, feliz, como siempre, porque uno debe ser siempre optimista, a veces fatalista, pero es la realidad de la vida, y más que todo cuando por tercera vez, por tercera vez, se gana el juicio. Me da tristeza, digo, porque no es justo que el sistema judicial se desgaste por estas cosas. Como funcionario que fui, a mucha honra, sin privilegios, yo recibí del demandante cualquier tipo de insulto, cualquier tipo de acusación, vea, rata, narcotraficante, maldito, sinvergüenza, corrupto. Bueno, yo nunca le contesté, jamás le contesté, porque soy un respetuoso, fiel de la libertad de expresión, que es la que está en peligro con este tipo de casos. Lo más triste es que este hombre, digo, este hombre, ofende a diestra y siniestra a las mujeres en El Salvador, y está defendido por mujeres, ¿qué tal eso? Eso no, es un contrasistema, un contrasentido, pero es el derecho que tiene la gente buscando justicia. Entonces, si ha ganado por tercera vez, no soy triunfalista, soy un hombre realista, pero debo ser sincero en agradecer al equipo de abogados, que incluso fue demandado, o ha sido amenazado por la parte acusadora, de demandar a los abogados. Es decir, otra falsedad como el tamaño de la catedral. Eso no puede ser. Digo, el sistema de justicia de mi querido El Salvador tiene cosas más importantes que analizar, que estudiar, que ver, que juzgar. No, dedicarse a esto, le digo, llevamos dos años y medio perdidos, cuatro veces enjuiciado, tres veces absuelto. Por eso, ellos pidieron cambio de juez, nos dejaron sin pruebas ante la petición de ellos. Es decir, los abogados fueron nada más con los argumentos reales del conocimiento puro de la ley. Entonces, estar peleando todas las veces contra el invento, contra la ignorancia, contra la falacia ideológica, digo, no, me parece que no es correcto. Entonces, yo espero que esto aquí muera. De mi parte, no hay nada. Dije siempre, no vamos a negociar ni un centavo partido por la mitad, mucho menos rendirnos. Justamente eso le iba a preguntar. Si con este fallo usted piensa que esta situación va a llegar a su final, con este fallo último que dio el juez. Bueno, el equipo de defensores ha sido tan transparente, tan profesional, tan honesto, que la acusación pidió abrir juicio. Fueron a la cámara, la cámara les escuchó y además se dieron el lujo de pedir cambio de juez y han vuelto a perder. Si nosotros presentar pruebas, es decir, nos rechazaron las pruebas con todo y eso, vuelven a perder. Entonces, si ellos vuelven a hacer lo mismo en el equipo de defensores, está listo para recusar a la cámara. Porque digo, esto no puede seguir siendo así. Si callarme quieren, hombre, dígame, mira Beltrán, callate. Y yo veo si acepto o no, pero yo soy un enamorado fiel de la libertad de expresión y con ella me voy a morir.